Novena la Inmaculada, día 2, Madre del Creador. Bien te podemos llamar así, María, pues si en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, si en el mundo estaba y el mundo se hizo por él, y si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces, tú, que concebiste a Jesús, el Verbo encarnado, te conviertes en la Madre de esa palabra de la que nació todo. Ante la magnitud de este título que Dios te concede, solo me queda poner la creación bajo tu intercesión de Madre y ponerme a tus pies para pedirte y amarte como hijo. Todo lo que nació de Dios queda bajo el amoroso manto de tu privilegiada maternidad, bajo tu protección, y yo, criatura suya, doy gracias por lo creado y por ser tú la Madre de ese Verbo Creador. Virgen María, Madre del Creador, rogad por nosotros. Virgen María, Madre del Creador 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 Virgen María, Madre del Creador